Las mejores mercancías aprecian... ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén. ¡Vamos! 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 Escucha cómo chillan. ¡Pantético! No me extraña que su jefe se esconda. ¿Dónde está Emilio? No me gusta, eh? ¿Dónde está Emilio? ¿Dónde está Emilio? ¿A ese hombre? ¡Oh! ¡Oh! ¡Alma! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡Pasivos! ¡Agraci! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Piglio de putana! ¡Yo podría ser un padre! ¡Agraci! 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 ¡Recordad el entrenamiento! ¡Agraci! 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 ¡Hélvame! ¡Que sabéis lo que hay que hacer! Si rompes las reglas, vemos los huesos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Va por él! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, por aquí 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 Seguidme a mí Vale, por aquí 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 Vale, por aquí